¿Precisa un salvoconducto? Pareciera que no. Podría viajar a Suiza Vladimir Putin para participar en unas hipotéticas negociaciones sin ser detenido. Recordemos que hay una orden de arresto que pesa contra él por parte de la Corte Penal Internacional. Así lo aseguró la Presidenta del país centroeuropeo, Viola Amer, tras finalizar la cumbre de paz para Ucrania. La orden de detención contempla excepciones en caso de negociación, aseguró la Presidenta en una rueda de prensa posterior a la cumbre, donde matizó que ese permiso para entrar en suelo suizo necesitaría ser aprobado por el Consejo Federal, el Ejecutivo Nacional, del que ella forma parte. Bueno, tras una cumbre que Suiza y Ucrania, los dos coorganizadores, consideraron exitosa por el alto número de líderes congregados en ella para mostrar su apoyo a la causa ucraniana, Amer aseguró que el país anfitrión también está dispuesto a dialogar con otros países que han declinado su participación. Léase, también están dispuestos a negociar con China.